Vamos a acostarte, ahí. Sí, 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 sí. Sí, pa' y le... Ya vengo, ya, dame un segundito a la cocina, ¿oíste? No sabía que estabas ahí. ¿Qué vas a hacer con el carro, Rafa? Bueno, nada, será... Será un chicharrón, Silvia, pa' que lo tenga él mientras tanto. Silvia, mira, de verdad, discúlpame, pero es que esos son... Mira, esas son reglas de juego, ¿me entiendes? Y si uno no las sigue como es, a lo mejor la cosa después puede ser peor, ¿vale? Rafa, ven acá, ven. ¿Por qué tú no me ayudas? ¿Cómo quieres que te ayude? Nos vamos a vender ese carro. Y con los reales, con el dinero, vamos a recuperar la cancha que está aquí en el barrio, ¿sabes? Con eso también le podríamos comprar los uniformes a los niñitos que van a empezar a entrenar conmigo. Eso es en serio, Silvia. Mira que yo cuando juego tengo suerte. Y tengo demasiada suerte. Bueno, entonces juega conmigo, Rafa. Ayúdame con esos niñitos, ¿sí? Ayúdame a que ellos entiendan que pueden luchar por su libertad. Que pueden sentirse orgullosos de ellos mismos. Anda, Rafa, mira. Aprovecha esa suerte para recuperar el amor de nuestro hijo. Y el mío. Y para no es que... cuando te decía lo de la suerte, te lo decía en verdad. Y tú eres la mejor ganancia que he tenido en este mundo. Y a ver, disculpame, Silvia. Disculpame. Te pregunto que... que no te voy a volver a mentir más. ¿Tú estás viendo esos billetes? Bueno, esos billetes son para pagar el último dinero que nos falta en la couchera, don Alberto. Para comprársela. Enhorabuena, porque... hacen falta. Tú sabes, por la cuestión esta que está pasando, tu madrina Graciela. Voy. Voy, 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 voy. ¿Quién será? ¿Quién es? Es Nadie. Hola, Rafa. Eva, ¿cómo estás? ¿Y eso? ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué no fuiste a trabajar? No, bueno, me tuve que cuidar... perdón, me tuve que quedar con el chamo, pues, porque... bueno, no sé si tú estás enterada que... que Graciela tuvo una emergencia. ¿Qué? ¿Una emergencia? Sí. Pero, ¿por qué no me avisaron? ¿Dónde está? Bueno, Silvia me dijo que... que la iban a llevar donde el doctor ese nuevo que tenía. Pero no me dijeron. Rafael, yo me voy. ¡Ay! Mira, pero... Rafael, este asunto continúa. Mira, Rafael, yo me tengo que ir, pero estamos pendientes. Rafael, deja este asunto ya. Si tú no le quieres hacer daño a Silvia y a ti mismo. Es en serio, ¿viste? Me voy. No se preocupe, mi rey. Vamos a recoger este perolero porque nosotros nos vamos para la calle. ¿Verdad? Este billetico... Vamos a ver, este billet... No, que va, mi príncipe, que no. ¿Tú sabés lo que vamos a hacer? Este billete... lo voy a llevar para la bomba. Sí, que va, que no lo voy a dejar, pero ni que me pague. Y allá en la bomba lo guardamos en la caja fuerte. Claro que sí. Eso es lo que vamos a hacer. Y usted no se preocupe que su papá ya va a dejar la guaracha esa con el juego, ¿ok? Va a dejar el juego y se va a poner estudiado. Para que usted se sienta orgulloso de su papá. Así que usted no se me preocupe. Ese tranquilo. Es su papá. ¡Epa! Rafael, ya iba a tocar la puerta. Eso, mi pana, no, bueno. Yo que iba saliendo ahorita. Ah, pero... Si quieres todavía la cola, ¿para dónde vas? Bueno, nada, voy para... para la bomba. Ah, perfecto. ¿Yo paso por ahí? Bueno, sí, sí va, vale, sí va. ¿Sí? Sí, sí, te acepto esa cola, mi pana. Ah, bueno, dale. Si quieres te ayudo con esto, con el bolso, con el chavo. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Yo me encargo el bolso. Tranquilo. No te preocupes. Contando el billete es que se conservan las amistades. Y aquí hay una platica. Rafael, ¿de dónde sacaste tú tanto billete? Bueno, Esteban, ¿qué le digo? Usted sabe, una chamita por aquí, una chamita por allá. Ahorrito por aquí, ahorrito por allá. Y además, yo siempre cobro en efectivo, don Esteban. Bueno, yo con gusto te guardo este dinero, pero la combinación de la caja fuerte no la tengo. Ah, bueno, pero ¿y entonces, don Esteban? Así quedamos en la misma. Bueno, Rafael, si tú quieres lo guardamos en la oficina. Y cuando venga don Alberto, lo pasamos a la caja fuerte. ¿Qué te parece? Bueno, nada, será, será. Es mejor eso que cargar ese billete encima, ¿no? Bueno. Pero es que no puede ser, Nachi. Él me prometió que iba a vender el carro y con ese dinero íbamos a arreglar la cancha del barrio que está abandonada y que le íbamos a comprar el uniforme a los muchachitos. Bueno, pero yo vi el dinero de Rafael en tu casa, Silvia. Y yo creo que tú tienes que estar alerta. Pero yo estoy alerta, Nachi. Pero yo tengo que creer en lo que él me prometió. Pero juntos vamos a ayudar a esos muchachitos, ya tú vas a ver. Bueno, mi amor, entonces sigue insistiendo. No lo alejes de ti. Mira, trata de darle afecto, de que él sienta algún tipo de responsabilidad. No lo obligues. Pero trata que él entienda que está dañando a las personas que más quiere. Ya tú vas a ver, sigue mi consejo. Rafael, tarde o temprano él va a entender. Yo sé, yo sé que él va a entender, Nachi. Yo estoy segura de que gracias al amor que él siente por mí y que siente por nuestro hijo, él va a salir a flote. Yo estoy segura de que él va a salir a flote. ¿Qué haces, Rafa? Qué bien, qué bien. Es que yo sabía que lo ibas a hacer, yo sabía que tú lo ibas a lograr. Mira, pues, Albertico muy pronto va a tener un papá con su propio negocio. No, 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 ya va, ya va. No solo un papá, una familia. Es que tú sabes que yo todavía no puedo creer que yo mañana le voy a terminar de pagar a don Alberto todo el billete que le debo de la cauchera. Mira, entonces ese poco de dinero que vio Nachi era para eso. Bueno, Silvia, yo no sé si esa chama debería estar opinando sobre eso, ¿viste? Bueno, Rafa, es que tanto Nachi como yo nos preocupamos por ti. Ella, más que nadie, es la que te puede ayudar en el asunto ese del juego. Acuérdate que es psicóloga. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo no necesito ningún psicólogo, mi vida, ¿no? Yo cualquier cosa que tenga yo me juro solito. Además, ¿cuál es el problema? Si ya tenemos lo que necesitábamos. De verdad, Rafa. De verdad. ¡Júrate! ¡Claro! ¡Júremelo, Rafa, júremelo! Pero si yo no tengo por qué estar jurando nada. Mira, con mi palabra, basta. Además, aquí no va a sobrar billetes. Mira, vamos a vender el carro y vamos a tener billetes para poder hacer lo que tú querías. Metele billetes a las canchas para que los buenos chamos puedan practicar su deporte. ¡Claro, Rafa! ¡Claro, mi vida! 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 Y todo nos va a salir bien. La Lluya no sonríe, Silvia. No sonríe. Y todo gracias a ti, chamita. ¡Claro, mi vida! ¡Claro! ¡Gracias!